hola chicos comentar hoy está calla azul calla azul hola chicos comentar hoy estamos en el nuevo vídeo hoy estamos aquí con mi hermanito que va a ser un vídeo yo no yo yo a este va a ser un vídeo que va a ser un vídeo no ya lo ha hecho el vídeo pues mira yo también voy a hacer otro vídeo vamos a callar hasta que estoy haciendo un vídeo chicos hoy estamos aquí en un nuevo oficio con esto chico vamos a pasar manuel chico tomo aquí como un bonito es así no vemos dios no vamos a ver otro día así que le hagan like tiene que darle brazonito y le hace mucho like entonces chico tomo aquí 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 chico tomo aquí